Esta categoría es la mejor canción 2005, esta categoría reconoce la canción más popular del año, canción que ha sido tocada por todos los medios y los disyokis aquí en Toronto. Además se le ha dado un apoyo decidido a través de la radio Voces Latinas 1610 AM y todos los programas y la programación que hay aquí en español en Toronto. La canción debe ser original y en español, grabada total o parcialmente en Toronto y lanzada durante el 2004 o 2005 para que pueda clasificar. Se sometieron a un grupo de canciones, se eligieron las 5 mejores y de las 5 entonces allí están las más votadas a través de torontohispano.com. Los nominados son... Best Song 2004-2005 Alex Bello y Ricky Franco with Amor Mío Dirty Maria with Tu Sensual Figura Tito Blanco with By My Side Plan C with Tercer Mundo Lucho de Cedas with Sakela con Paz Sakela La mejor canción del año En el Latin Industry Award 2005 Va para A ver A ver, a ver, a ver, a ver, dígame, dígame La mejor canción 2005 en el Latin Industry Awards Amor Mío de Alex Bello Amor Mío de Alex Bello Y Ricky Franco Alex Bello y Ricky Franco Los productores de esta canción Amor Mío Escúchame amor mío No te marches por favor No te quieres que te maisen la razón A ver, a ver, a ver, vais Que me manda la razón Si tú sabes que salió la razón No te hagas lo que pasó Yo no traje ningún speech porque yo juraba que Fitos se ganaba esto Pero yo quiero darle la gracia a todos los medios de comunicaciones de aquí de Toronto Primero que todo a mi Señor Jesucristo Por brindarme vida y el talento Que gracias a Dios ustedes están disfrutando A la gente de TorontoHispano.com También a la gente de Voces Latinas La gente de aquí de Sabor Nuevo Entertainment A Joe Núñez Que gracias a él empecé mi carrera con Banda Bella Sin la ayuda de él no tuviera donde estoy hoy día Eso se lo dedico a todos mis fans